Un cordial saludo mi gente pues gracias a Dios siempre positivamente recuerden que desde que nacemos ya somos ricos el problema es que actuamos como pobres es el gran problema mi raza bonita aquí miren pues este aquí tengo este esta yarda que la estamos convirtiendo en parte de jardín y pues este un poquito de los diseños como llego a estos diseños pues más que nada veo el terreno y pues este regularmente miren todos estos tabiques estos tabiques yo los este y esos prácticamente estaban tirados los recogí esto me lo regaló mi amigo Francisco gracias Francisco por regalarme lógico gracias a Dios este cuando tanto él necesita ayuda pues ahí estamos tanto como yo miren gracias a Dios me regaló esto y pues esto lo quisimos los tabiques todo esto lo conseguí también este de forma tirada de esas tablas alguien las había tirado y la recogí miren este lo que yo les puedo decir que nada es basura uno por ejemplo para los diseños pues este lo que yo hago pues veo los recursos que tengo y después lo aplico miren todo esto es lógico ya todas estas plantas esta es una frambuesa miren que hermosa miren que hermosa ya está creciendo miren estas son aproximadamente de tres años las frambuesas y pues van a seguir creciendo ahí tengo este esa cebolla aquella es este hierbabuena mexicana poblana 100% ahí está miren que para un chilatito los que los poblanos los que conocen el chilate y los que no pues pues eh que se puede decir miren estas son unas florecitas que que también les mostré al frente pues aquí hice un diseño tengo hasta cilantro ahí atrás este aquí es frambuesa esa lo ves un poquito triste porque esa es replantada la replanté las traje de otro lugar que no me van a creer pero empezamos con tres tres frambuesas tres plantas ahorita son alrededor más de cuatrocientas plantas lógico no tengo un solo lugar si no la he distribuido con familiares pues este amigos pues se las he pasado que también disfrute más que nada y pues aquí pues sí lógico ahí está esto un poquito que lo tengo que hacer el arreglo aquí todo este camino lo tengo que arreglar este pero poco a poquito mi gente aquí le estoy mostrando el jardín esta vique es que ven los polos voy a usar también estoy haciendo un caminito aquí miren la basura recogí porque pues lógico uno no se puede pasar este haciendo videos y no no arreglar lo tuyo tenemos este este a mucha gente aquí irán hasta los pajaritos yo no sé qué están haciendo están agarrando parece lombrices como que hay muchas lombrices y recuerden que la lombriz y le ayuda mucho le ayuda mucho al terreno este aquí como ustedes pueden ver todo esto yo lo traje de la otra casa que tengo que que pues el campo gracias a dios plante la dejé la semilla ahí este cuando se me descompone los y tomate los enterraba y gracias a dios ahí crecieron yo no tiro las cosas así miren ahí tengo ahí tengo estas plantitas estas van a ser flores tomatillo tengo este estas estas son también florecitas frambuesa estas frambuesas miren que hermosura luego se ve si es un poquito difícil cuando tú no la conoces y ves comparado otras plantas y se ven igualitas miren estas también van a ser flores hermosas orégano miren que hermoso orégano y pues este aquí miren todo todo esto es esto más que nada también es de una piedra que esta piedra roja que mi amigo Francisco me regaló también que prácticamente iba a ser se puede decir desechos y miren el tabique también las tablas algunas otras las compré pero la mayoría son este que estaban ahí amontonadas nomás y que no servían para mucho más que para esto miren que hermosura ahorita este como les digo estoy construyendo aquí el diseño aquí tengo unos jitomates se me pusieron un poquito tristes porque pues este me avance me avance este en quererle ganar y me ganó el frío esperemos ya en estos estos días va a estar más buena la temperatura en la noche regularmente a sus 40 pues miren me los dejó un poco triste gracias a Dios tengo los otros que tengo al frente le voy a quitar lógico por ejemplo estas que ya están muriendo le voy a quitar estas miren quito estas estas ya ya que están muriendo este estas ramitas lo voy a deshojar este parece que parece que si se va a levantar ¿por qué? porque este todavía miren este está verde si lo quemó en varios vamos a ver esto ahí está y pues nada más que esto es el el jardín también este terreno estaba hace tres años no se podía este mucho caminar estaba lleno de basura este ya después les voy a dar una actualización ya cuando vaya avanzando esto los voy a replantar son jitomates, tomatillos estos son los jitomates mira tomatillos la gente lo digo no usen químicos no compren tierra si tiene lombriz en la tierra es mejor si tiene este todo esto es natural no es este no lo he hecho químicos el agua no usen agua de la llave los que viven en los Estados Unidos los que viven en el campo usen pura agua de lluvia también o del pozo pues regularmente miren y que belleza ahora se ve este terreno era prácticamente un terreno un terreno este pues muerto se puede decir y ahorita miren si Dios quiere en unos cuantos meses por mes de julio ya van a estar este van a estar bien crecidos los jitomates pues las flores ya van a estar salidas las frambuesas también ya van a estar dando esto que ven este está triste es porque es replantada entonces nomás les aviso eso porque pues este miren los va a quitar esto lo que ya está muerto lo quito y para hacer espacio para nuevo miren y pues ahí les puse un diseñito miren como ustedes pueden ver estas crecen un poquito alto pero las flores salen y salen bonitas aquí alrededor como les digo siempre a las orillas al frente me gusta poner lo más chaparrito lo más pequeño ¿por qué? porque ahí es donde le va a dar look estas van a salir unas flores estas salen unas flores bonitas blancas o este púrpulas entonces este a ver si ese es el nombre correcto creo que si este y miren como les digo estos son tipo camotitos pero se van a levantar bien bonitas este a mi no me gusta enterrarlas en raised bed que son camas alzables que se les ponen yo me gusta directamente en la tierra porque se levanta más bonito cualquier planta se levanta más bonito lógico las que no son de las que son de las que son de sombra manténgalas adentro en la casa porque pues si no si las ahorita con los los soles buenos ahorita gracias a Dios está este levantándose mira miren que belleza ahora está lógico los ladrillos y eso ya los voy a limpiar y voy a arreglar bien todo esto todavía sigo mi gente porque pues si es mucho trabajo aquí estamos hablando ya alrededor de unas 50 horas de trabajo en este rato acá y allá al frente lógico todo se ve bonito lo importante es que una vez que lo montes ya no le tengo no le va a cambiar más el diseño allá le voy a formar este la aquí voy a poner la piscinita para los niños aquí está le voy a hacer su diseño también y aquí el área de barbecue y voy a tener unas plantas aquí aquí el área de barbecue y aquí la mayoría plantas ahí voy a seguir más seguro aquí voy a seguir tirando más cilantro y este epazote pues me gusta más que nada porque si se da bonito ahorita están ya empezó apenas ahorita el sol bueno gracias a dios nos bendijo con este este clima tan bueno pues mi gente recuerden siempre positivos mi raza que diositos los bendigan recuerden hagan el bien sin mirar a quien este y pues aquí desde pensilvania chester pensilvania pues su amigo a la gente que se ha suscribido a mi canal los que me han preguntado cómo ha estado en verdad me hacen un honor en saber que que gente a veces ni la propia familia te te llama o te reconoce que cómo estás que es lo más importante lo más bonito saber que que pues este que que alguien alguien te está contactando y eso es lo importante miren aquí aseguro un animalito vino a rascarle los pajaritos a veces cuando ven la lombriz aquí le voy a echar un poco de agua para que para que no se sienta tan triste esto y pues sí más que nada eso mi raza mi gente bonita les agradezco que Dios los bendiga y hasta pronto y hasta pronto